Adiós La amarga palabra del último adiós Porque nos separan, no saben acaso Qué pasa la vida, cuál pasa la flor Cruzamos el mundo como aves de paso Mañana la tumba porque oye el dolor La dicha secreta de dos que se adoran Enoja a los cielos y esfuerza sufrir Tan solo son gratas las almas que lloran Al torbo destino la ley es morir Tan solo son gratas las almas que lloran Al torbo destino la ley es morir Quien es el destino Pero un solo instante dejar de adorarte Hacer que te olvides no pueden jamás Con los ojos eternos nos hemos unido Mano el destino no se hiere a los celos Las almas que se aman no tienen olvido No tienen ausencia, no tienen adiós Las almas que se aman no tienen olvido No tienen ausencia, no tienen adiós No tienen ausencia, no tienen adiós No tienen ausencia, no tienen adiós No tienen ausencia, no tienen adiós